Por estos días que se aumentan las transacciones, prima navideñas, Black Friday, pero también la Navidad, y aumentan los ciberataques. Por eso nuestro invitado a esta hora es Cristian David Torres, ingeniero eléctrico, experto en ciberseguridad de la multinacional Lumo Technologies. Cristian, bienvenido. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. ¿Por estas fechas aumentan los ciberataques? Sin duda, sin duda. Tenemos unas fechas importantes como Black Friday, pagos de primas, etcétera, y eso aumenta la transaccionalidad, y por ende los ciberdelincuentes saben que esta es una buena época. ¿Cuál es la modalidad más frecuente de ciberataque por estos días? En personas tenemos suplantación, robo de credenciales, por ejemplo, y a nivel de empresas tenemos una tendencia creciente en el robo de información utilizando un tipo de software malicioso que se llama InfoSteelers. Y entonces aparece, por ejemplo, en este aumento de los ciberataques en Colombia, el 20% en el sector educativo, 16.6% en negocios como consultorías, 15.7% en entidades del gobierno y 9.7% en el sector financiero, los bancos también como blanco de estos ciberataques. Antes se robaban la información o la secuestraban para extorsionar, ¿ahora se la roban para venderla? Claro que sí, y fíjate que no es una coincidencia que el sector educativo o que empresas de consultoría estén en ese top de empresas más afectadas o de empresas objetivo, porque son organizaciones que típicamente manejan mucha información y que no siempre están en el radar de los entes reguladores. Casi siempre creemos que los antivirus nos hacen seguros, invulnerables. ¿Qué está pasando con esto? Hoy en día los antivirus o protecciones de dispositivos físicos están siendo bypaseadas o están siendo evadidas, ¿sí? Y esto pone un panorama en el que básicamente... Nadie está seguro. ...los controles pueden ser evadidos en algún momento, ¿sí? Tanto a nivel personal del ciudadano como a nivel de empresas. ¿Qué hacer para ser menos vulnerables, para mitigar un poco los ciberataques o por lo menos para darse cuenta a tiempo? Hoy en día la tendencia a nivel de protección radica no solamente en pensar cómo evitar que me suceda, sino cómo me doy cuenta que ya me sucedió. Claro. Ese cambio en el paradigma. Porque no te va a llegar una notificación. Exacto. El poder tener certeza que ya me ha sucedido es lo que cambia realmente. ¿Qué tan rápido estoy habilitado para responder? Antes la llamada al ciberdelincuente nos avisaba que algo estaba pasando y el caos que se generaba. Pero ahora se roban la información. Usted puede seguir con ella en la organización, pero ellos también la tienen y la alimentan cada día. Claro que sí. Es como si tuviéramos a alguien viviendo en el sótano de nuestras casas. Viviendo con el enemigo. Exacto, exacto. ¿Cómo sabemos que nos están robando información? Ahí radica las preguntas que nos deberíamos hacer hoy en día. ¿Asesoría en este sentido puede mitigar un poco el asunto? ¿Puede lograr por lo menos que nos demos cuenta a tiempo? Claro. Y una asesoría que se haga preguntas diferentes. Como te decía, no preguntas de cómo evito que me suceda, sino cómo me doy cuenta que ya me sucedió. ¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial en esta nueva etapa de los ciberdelincuentes? Sin duda, juega un papel importante tanto para los atacantes como para los que están en la defensa. Es decir, los ciudadanos o las empresas que tienen... Se puede utilizar en contra y a favor. Exacto. Solamente que es un uso asimétrico. Los ciberdelincuentes por lo general tienen más acceso a recursos. Exacto. Pueden utilizarla más rápido, mientras que las empresas tienen una curva de adopción diferente. Ya con inteligencia artificial te hacen un mensaje de texto mucho más personalizado, un correo mucho más personalizado. Más creíble. Exacto. Y caemos en la trama. Y caemos. O a veces es una llamada de voz y es suplantando la voz de alguien que conocemos. ¿Este tipo de ciberataques ocurren más porque damos papaya o por la fortaleza que están logrando los ciberdelincuentes? Es una buena pregunta, de hecho, y deberíamos pensar que el ciberdelincuente siempre va a tener la posibilidad de ir un paso más allá. Va a poder ir más rápido. Cada acción que nosotros ejecutemos en protección tiene una reacción del ciberdelincuente. Lo vimos cuando nos enviaban el mensaje de texto al celular. Pues, ¿qué pasó? Que buscaron la forma de interceptar esos mensajes de texto y quedarse con esos códigos de verificación. Las tarjetas de hábito que ahora casi todas tienen el sistema de contacto, ¿es posible que uno vaya en un bus y le acerquen un datáfono y le saquen plata mientras uno la guarda en la billetera? Sí, y de hecho se han presentado casos de ese tipo, de robo de dinero. ¿Qué hacer ante tanta vulnerabilidad? Claro, fíjate que, nuevamente, encontraron la forma de llevar el fraude a un espacio en el que tú no... Con datáfonos móviles. Claro, y es un espacio en el que tú no sientes que vas a ser vulnerado. Normalmente lo sientes cuando vas al cajero, entonces estás pendiente que nadie se acerque. Que la puerta esté cerrada, pero fíjate que ahora estamos... Nos cuidamos de lo que vemos. Exacto, ¿sí? Y cómo sabemos que hay alguien con un datáfono al lado. Hoy en día existen puntualmente protecciones a nivel de los dispositivos que usamos para guardar las tarjetas en las billeteras. ¿Como sistemas de barrera? Sí, sistemas de barrera que se llaman sistemas de protección RFID, que son los que hacen como un campo magnético que aísla el sensor del datáfono móvil. Cristian, finalmente, recomendaciones, primero para las personas, para ser menos vulnerables, pero también para las empresas. Deberíamos pensar dos veces antes de hacer clic en ese enlace que nos enviaron. Hay que sospechar de aquellos mensajes que nos piden tomar decisiones muy rápidas. Claro, el sentido de urgencia es una herramienta que utilizan los ciberdelincuentes. Entonces, ante ese sentido de urgencia es mejor abstenerse, pensar dos veces, verificar, tal vez hacer una llamada a la persona que me está diciendo que le deposite un dinero. Ese tipo de cosas del día a día las podemos llevar a seguridad digital y protegernos como personas. ¿Y como empresa? Y como empresa, el cambio en cómo abordar el tema de seguridad, ¿sí? Dejar de pensar cómo evito que me suceda y empezar a pensar cómo hago yo para darme cuenta que está sucediendo. Cómo hago yo para poder reaccionar a tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Estamos en Telepacífico Noticias, la región, todos los días. ¡Gracias!